Bienvenido, agente. Reporte Spike News número 001. Este es el episodio 2, acto 1, que llega con un nuevo pase de batalla, una nueva temporada competitiva y una cinemática imperdible. Corregimos algunos errores en las armas y equilibramos a Brimstone y Omen. Recuerden leer las notas del parche en nuestro sitio web para toda la información. También damos la bienvenida a un nuevo agente procedente de Japón, Yoru, un duelista que se abre paso a nuestra realidad con habilidades que le permiten teletransportarse, engañar a sus enemigos y eliminar a cada objetivo antes de que se sepa que está ahí. Por último, Valorant Challengers ya inició su etapa de inscripciones regionales. Puedes encontrar los links de inscripción en nuestros canales oficiales. Hasta aquí nuestro primer informe semanal. Spike News, código número 001 actualizado. .